Definitivamente, Gustavo Francisco está peleándose con todo el mundo, incluyendo a las FARC. Por Luis Guillermo Vélez, a través de su cuenta x arroba luisguillermobl Peleó con los economistas socialdemócratas, Ocampo, Gaviria, López y González, que lo vieron como el nuevo López Pumarejo que lideraría la inconclusa revolución en marcha. Peleó con las cortes y los organismos de control a los que pretendía someter a sus dictados y le resultaron bien independientes. Están funcionando los contrapesos constitucionales. Peleó con Benedetti, que se sintió mal pagado por sus servicios en la campaña, para la que consiguió 15 mil millones de pesos. La absurda y costosa embajada ante la FAO es el precio de su silencio. ¿Hasta cuándo? Peleó con su hijo y su nuera, cuyos testimonios terminarán por hundirlo. Lo dicho es por ellos. De hecho está. Peleó con sus votantes, que le dieron la espalda en las elecciones de autoridades locales y luego con los gobernantes, que resultaron electos. Peleó con Pekoe y Latkut, que no fueron capaces de movilizarles más que raquíticas manifestaciones haciendo fracasar su estrategia de poder popular en Bogotá y en las principales capitales del país. El hombre quería un estallido social como el de 2021 y fracasó. Y ahora, cuando se fue a creer poder popular desde la periferia, los soviets de Toribia y Tierra Alta resulta peleando con sus amigotes de las FARC. Era un secreto a voces el apoyo a las FARC a la campaña de Petro, pero que lo que diga el tal Mordisco no tiene precio. ¡Gracias por ver el video!